Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps. ¿Qué tal estoy? Soy Jonsen de Osterrero, yo hoy os vengo a hablar del litio, de un ETF, de un fondo cotizado sobre las baterías de litio. Básicamente, vamos a ir directamente al ETF, aquí está, Litio and Battery Tech. Bueno, pues es otra idea. Ya sabéis que yo, personalmente, y en Udecta no estamos invirtiendo en ETFs, pero hay sectores buenos que en un momento dado, pues el invertir en una compañía, pues tiene a lo mejor más riesgo. Si te equivocas, pues el resultado es negativo, evidentemente, pero hay veces que en los sectores, si no inviertes en los picos, en un ETF, en un fondo temático, pues en un sector que parece que puede tener unas buenas perspectivas y no se ha inflado la cotización o ha subido demasiado, por esas expectativas extraordinarias que ya, como si dijéramos, engloban el precio todo el crecimiento que se espera. Pues bueno, pues que os voy a comentar de los fondos temáticos, de los fondos cotizados, como son los ETFs, en este caso, pues del litio. Podemos pensar que las baterías de litio, todo el sector del litio en general, pues puede ser un buen sector a medio o largo plazo. Esto habrá que analizarlo y tomar una decisión particular. Cada uno de nosotros, yo ni mucho menos, estoy recomendando esto. Quiero daros una información que hay un ETF sobre el litio y las baterías de litio. ¿Por qué también hablo del litio y las baterías de litio? Pues porque pronto en el BM Growth veremos cotizar. Espero que pronto, si no sea en julio, será en septiembre o antes de finalizar el año, pero a ver si nos da una sorpresa la compañía y el BM Growth y la ponen a cotizar pronto, sería Endurance Motive, pues pronto debería estar cotizando en el BM Growth. Endurance Motive es una empresa del sector de baterías de litio, por reducirlo y por situarnos. Por lo tanto, aquí os digo este ETF, Lithium and Battery Tech ETF de Global X, igual que otros ETFs que he comentado, como puede ser el de Hero, el de los eSports. Pues bueno, este ETF pues oye, tiene su edad. Empezó el 22 de julio de 2010, es decir, prácticamente ya lleva 11 años de vida. Ahora, bueno, pues cotizan el Nise, está aquí Primary Exchange Nise, en Nueva York 3.600 millones de tamaño de activos bajo gestión, 3.538 millones exactamente. Bueno, cotizan a 70 dólares y podemos ver toda la información. Espero que no se me olvide, si se me olvida, recordadme en la descripción, dejaros el enlace al vídeo. Pues bueno, aquí rentabilidad anualizada, pues tenemos los datos a un año. Pues ha subido muchísimo. A ver si vemos el gráfico, 165%. Vamos aquí, Market Price, un 171 de subida, el índice de un 165, a 3 años anualizado, pues tenemos un 22%, un 23%, es decir, el último año es el que ha despegado este sector de manera espectacular. Ya a ver si vemos el gráfico, lo intento poner ahora. Por otro lado, pues número de compañías que tiene este ETF. Lo vemos aquí en los holdings, pues el número de compañías son 40. Ideas para invertir, si queremos invertir en una empresa en concreto, si queremos invertir de manera diversificada, pues puede ser una buena opción este ETF. Si hay otros, por favor, comentarlo. Y aquí tenemos a las 40 empresas de este sector. Pues oye, habrá grandes, pequeñas, medianas y aquí tenemos 40 nombres que creo que nos pueden, bueno, pues situar y decirnos alguna empresa muy interesante. Lo difícil es dar con la empresa que entendamos que es interesante, que está con una valoración atractiva sobre el precio de cotización, etc. Esto era lo que os quería comentar y no quería terminar sin el gráfico. Aquí lo vemos, me voy a quitar yo porque tapo lo más interesante que es el final. Aquí está. Bueno, pues depende de dónde nos pongamos. Pues aquí, si nos vamos a principios de 2020, 29 de diciembre de 2019, está en 27,32, está en 68,27. Bastante más del 100%, claro, hace un año pues estábamos por junio por aquí, bueno, más o menos el 30, pues sí, 21 de junio, 30, está en 68, más del 100% de subida. Pues bueno, la verdad es que es espectacular. Sí que bueno, pues veníamos de 2018, principios de 2018 en 40, cayó hasta incluso en la mala época de marzo de 2020 por debajo de 20, pero bueno, no tuvo unos años buenos, 2018, 2019, el principio de 2020 empezó a remontar, cayó fuerte como todo en marzo, finales de febrero y marzo de 2020 hasta situarse, bueno, pues en el entorno de 70 dólares y con cierta volatilidad, que vemos que es un ETF con cierta volatilidad. Y poco más, esta idea era la que os quería comentar, un ETF sobre, a ver, perdonad, un ETF sobre el litio, las baterías de litio, el sector del litio y espero que os resulte interesante. Endurance Motive, empresa muy interesante que pronto espero que cotice en el BM Growth, si no es en un mes o menos, será en tres o cuatro meses, pero la veremos pronto cotizada en el BM Growth. Fuerza de ánimo, no queda otra.